Sachi Tamashiro es una actriz mexicana de origen japonés pero nacida en Ciudad de México el 28 de abril de 1980. En España la hemos visto en las siguientes telenovelas Cuando me enamoro, Un refugio por el amor, La sombra del pasado, Tres veces Ana enamorándome del amor y Te doy la vida. En este vídeo vamos a hablar de todos sus trabajos empezando en el año 2010 con cuando me enamoro, en 2011 le sigue ni contigo ni sin ti, en 2012 un refugio para el amor y la mujer del vendaval, en 2014 la sombra del pasado, en 2016 tres veces Ana, en 2017 enamorándome de Ramón, en 2018 tenías que ser tú, en 2020 te doy la vida y enemigo íntimo además de quererlo todo y en 2021 SOS me estoy enamorando. Añadir que en la descripción de este vídeo tenéis la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía, una biografía que como siempre pues iremos actualizando más adelante cuando la artista se incorpore a nuevas telenovelas o bien alguna de estas llegase también a emitirse en España. Y por último preguntaros acerca de vuestras opiniones con Sachi. ¿En qué novelas la habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Esperamos vuestra crítica en los comentarios de este vídeo y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!